hola muy buenas a todos y a todas que tal como estáis soy yoanjip hoy os traigo este gameplay este nuevo juego de sonic el erizo azul que en esta ocasión es sonic dash un juego tipo temple run de los juegos que están tan de moda últimamente y lo en que consiste puedes ir corriendo por la pantalla y conseguir el mayor número de anillas de y de metros para qué sirven las anillas bueno hay dos tipos de anillas las rojas que se consiguen haciendo objetivos que son para comprar personajes del mundo de sonic los objetivos aquí tenéis una vida extra potenciadores dos potenciadores una sola carrera usar el acelerómetro tres veces bueno distintos y las mueven las monedas las típicas anillas pues sirven para comprar vida extras potenciadores bajas mejorar lima ventajas iniciales muchas cosas o también comprar monedas por dinero real pero lo que nos importa es el juego así que vamos para allá a correr tenemos las anillas típicas de sonic cogemos potenciadores imán seguirá bien para coger monedas saltamos deslizando el dedo hacia arriba cuidado con los bloques y hacia abajo si nos encontramos algún enemigo lo eliminamos ahora veréis si no cuidado si nos dan perdemos todas las anillas de golpe así que si nos quedamos a cero y nos dan pues adiós muy buena que vemos cómo salta aquí cuidado tenemos que saltar y darle al pez nos podemos deslizar de izquierda a derecha por la pantalla hay tres carriles así que podemos elegir por si hay algún obstáculo por en medio la verdad que este juego es en 3d recuerda a pesar de ser en 3d los juegos de la mega drive deslizamos el dedo aquí para hacer combinación nos dan monedas una cosa que nos ha dicho las monedas sirven a os lo enseño si la recogemos se va llenando la barra de abajo a la derecha y una vez está llena ahora lo pulsaré pulsamos y corre a fondo sonic se hace invencible por unos momentos pero cuidado porque se termina este efecto no es eterno si no vamos con cuidado pues podemos chocar como ahora aquí tenemos la vida extra por si queremos continuar al final de todo se suman los puntos las anillas y nos dan un consejo por por si queremos comprar algo y nada esto es el juego de sonic el gameplay si os ha gustado el vídeo espero que le dais like y si queréis más en place de juegos para móvil y tablet espero que os escribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo adiós